a fuego con la dictadura continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal me cuesta trabajo no sé quién es y ver león que se quiere unir a la directa si fueras un médico y pudieras explicarnos esto sería genial bueno vamos allá caso amanda hoy en lo primero es que por supuesto el trasplante no se resolvió hasta ahora no se ha resuelto todo toda esa campaña ayer de descrédito porque yo pienso que fue descrédito que quisieron hacer en las redes y para callar a la madre diciendo que el trasplante ya se había resuelto y que todo estaba perfecto y que sí y ahora sí íbamos no sé que cómo se queda fuerza una marcha combativa es mentira no infelizmente no se resolvió nada hoy por la mañana y durante el día las noticias han sido la misma amanda sigue igual la lo más positivo dentro de esto es que no ha empeorado al menos hoy fue un cirujano pasó por ahí a verla a hacerle preguntas preguntas rutinarias no a más nada yo pienso que sobre todo ellos están viendo cómo cómo estará cómo está el estado de la madre no sé la madre quiere seguir denunciando si no quiere seguir denunciando están tanteando esto la mamá de demanda va a seguir denunciando mientras que haga falta porque por supuesto ya no ella no va a dejar hasta que esto no tenga el final que su hija se merece que es ser operado por otra parte está lo de las donaciones hoy de nuevo pero me hagan muchísimas donaciones agradecidísima con la gente la comunidad fake ya ni zorro como siempre ayudando en todo lo que puede si yo sé que tengo un montón 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 de mensajes ahí en messenger pero tienen que entender que yo soy una sola y que no puedo atenderlos a todos yo lo voy a atender pero tienen que esperar infelizmente es lo que les puedo decir no puedo decirles otra cosa entonces nada caso amanda las cosas siguen igual caballero hay que seguir haciendo presión hay que seguir haciendo poja hay que seguir compartiendo hay que seguir tocando puertas yo en lo personal no toco ninguna puerta a mí fue la que hoy le quisieron alar una oreja pero ustedes saben que conmigo eso es por gusto o sea me prácticamente me lanzaron una amenaza de que porque yo seguía haciendo la denuncia y porque yo iba a seguir publicando si ya habían dicho en las redes que el caso se iba a resolver bueno pues porque yo mejor que nadie sé que estoy hablando con milagro cinco o seis veces al día que lo que habían dicho en las redes era mentira que no se había resuelto nada del trasplante y entonces por eso voy a seguir denunciando así que pueden seguir llamando ahí todo lo que ustedes quieran pueden venir a mi casa a tocarme la puerta hacer el trabajo sucio ese que ustedes siempre hacen yo voy a seguir voy a seguir porque yo no voy a dejar a milagro sola porque milagro lleva dos años sola y nadie se ha preocupado por su caso es increíble que cuando ella viene a ponerse para conocer a la directiva del hospital es a raíz de la primera directa porque antes no se habían preocupado por ello ahora están preocupados pero no están estarán preocupados realmente por ellos estarán preocupados por silenciar eso vamos a dejarlo ahí porque realmente no es lo que yo quiero ventilar con usted sino que el trasplante sigue sin resolverse como ya les dije anteriormente seguimos en las mismas esperando estamos viendo también por otro lado lo que se podría hacer para un aviso humanitario claro que esto es poco poco a poco y lleva unos cuantos pasos porque además depende de que en salud pública y un médico firme una carta diciendo que en cuba no pueden operar ese caso hoy estuve hablando con el mundo el mundo antes yo creo que ustedes lo deben seguir también y le estuve comentando sobre lo que es el caso madrid lo que nosotros ya le hemos comenzado a llamar el caso madrid a bueno les voy a contar algo que es de lo más interesante según el mensaje porque yo estoy segura que estas cosas se hacen a nivel de ministerio estos casos se van a llevar para madrid y se van a operar le dijeron en noviembre del año pasado noviembre diciembre enero ya vamos por tres meses y que sólo faltaba se faltaba una firma una firma del gobierno de madrid la firma parece que el gobierno de madrid no llega yo no sé realmente si esto del gobierno de madrid es verdad o mentira yo simplemente les estoy diciendo lo que me cuenta milagros hoy porque además me han escrito tres madres más que están en el mismo caso esperando el trasplante de hígado y todo el mundo a todo el mundo lo tienen esperando por el gobierno de madrid que no acaba de dar una firma casualmente nunca es responsabilidad de salud pública y siempre hay que estar esperando por terceros yo vi una una directa de lucio del doctor lucio muy muy interesante yo les recomiendo a ustedes que si la quieran ver que la vean a mí me parece bastante interesante todo lo que dijo lucio entonces bueno yo a partir de mañana cuando empiece a hacer las publicaciones y yo voy a buscar al gobierno de madrid en todas las redes sociales y lo voy a comenzar a emplazar para que bueno si el gobierno de madrid debe dar alguna respuesta porque no a la firma que es lo que está pasando o sea ya no es un problema de que no quieren operar con insumos de donación ok yo puedo entender que ustedes que que salud pública no quiera operar con insumos de donación en otro país donde la situación de los hospitales debe ser normal y no tienen por qué recibir ninguna donación de manos de nadie sino a través de instituciones y todo esto se debe hacer supongo yo a niveles de gobiernos de instituciones realmente yo no sé cómo funciona pero en cuba cuando tú te vas a operar y te dice que te lleven hasta el hilo claro todo esto va concatenando si una cosa con otra hoy por hoy sabemos que hay otros médicos presos domiciliar o como quieran decirle pero están presos y acusados de mala praxis en vayamos esto siento es esto siento un precedente y ahora cuando tú te vayas a inyectar y no haya una aguja o no hay una jeringuilla y tú la quieras llevar el médico va a tener miedo a inyectarte porque el médico no puede recibir ningún tipo de donaciones que no sean las que están en el hospital entonces bueno por ahí van los tiros por ese lado lo otro es lo siguiente que si realmente madrid o sea el gobierno de madrid que es como le dicen a los pacientes a los familiares de los pacientes tiene que dar la firma que pasa cual son tantos canales lo que hay que para los que hay que pasar para llegar a obtener una firma porque creo que después que se resuelva esta firma ya todo el mundo se va para allá o sea todos estos niños se los pueden llevar y se los puede y los pueden operar esto no solamente me lo contó milagro me lo contó también la mamá de de ashley que es otro caso que yo le estuve comentando a milagro también conoce el caso de la niña y hay dos casos más que me escribieron por ahí no me sé los nombres discúlpenme que están en esta misma situación estas personas que me están escribiendo ahora que tienen a los niños en esta misma situación y me están pidiendo que yo le dé visibilidad el caso a ver entiendan una cosa yo no puedo porque no tengo el suficiente poder para llevar cuatro o cinco casos a la vez es imposible de todas maneras estas mismas personas están esperando por lo mismo la firma de madrid o por los que apagó porque aparezcan los insumos aquí en cubo es decir que lo que pase con amanda va a ser una realidad para que pase después con el resto de los de los niños que son más realmente ahora no me acuerdo cuánto era la cifra que me habían dicho de lo que hay yo sé que hay en la sala hay bastante con amanda y como cuatro o cinco más porque milagro me lo me lo ha comentado entonces caballero hasta ahora esto es lo que hay no no hay nada nuevo seguimos sin el trasplante o sin los insumos o sin la firma del gobierno de madrid o si no sé lo que sí seguimos es con qué pero el tema es que el familiar tiene que si no claro si no van bater o si no si no seguimos dando el bateo esto se va a quedar así a nadie le va a importar por eso tenemos que seguir haciendo lo que podamos hacer por por salvarle la vida estos niños esto el día que nos caemos esto separa y el final de esos niños va a ser bastante triste y eso yo creo que no haya ningún tipo de cuestionamiento luz ahí te veo entonces nada si quieren preguntar algo al respecto si no yo quería hablar con ustedes esto directamente porque ustedes ustedes que están allá nosotros ya tenemos bastante personas gracias a dios nada hay que empezar a emplazar al gobierno de madrid que es lo que pasa que no dan la firma para que estas personas se operen para que estas personas niños porque son niños todos los que hay que operar entonces nada mañana todo el mundo levanta el cipo arriba a las redes a emplazar al gobierno de madrid sobre todo vamos a usar twitter caballero porque nosotros aquí estamos en pañal y seguimos usando facebook pero el mundo entero hace rato que usa twitter y instagram entonces tenemos que movernos por todas las redes y para emplazar a esta gente me parece que lo mejor es que el gobierno usarla usar la usa el twitter o x como tenemos que ver vamos a ver